El Distrito Pomacocha está ubicada en la provincia de Vilcasuamán y en la región Ayacucho. Cuenta con una población más de 2.600 habitantes, la altitud del espacio territorial del distrito propuesto oscila entre 2.460 hasta los 3.933 metros sobre nivel del mar. École es región natural quechua, conformado por hermosos valles interandinos, montañas altas empinadas y colinas alta disectada. A este pueblo histórico había llegado el presidente, Fernando Belán de Terri, en el año 1963 y aquí los testigos cuentan. Don Paulino, vamos a hacer hoy día un testimonio de la visita histórica del arquitecto Fernando Belán de Terri a este pueblo de Pomacocha. Para aquellos años, más de 40 años creo, ahora vamos a hacer su testimonio. Adelante hemos traído de Vilcas, de 1963, de Vilcas hemos recogido con dos caballos. Hemos bajado por Lima, hemos llegado por Chanin, hemos llegado por Chanin Pata. De ahí hemos bajado para Moyorina, Moyorina y Anarma, Julpa Pampa. De ahí hemos pasado por Puente de Pomacocha. Chaimán pasaron unico y nos fue a coja, plazamos en Chaimán y Cachibónico. A Chaipín, pero no me decora, para ir a seccionar a Regasunta y Colegiuta. Pero gracias al señor Belahonde, pero el único presidente, Chaimán y Cachibón, lo demás nunca llegó. Así es que yo felicito al señor Fenado Belahonde. Ahora ya está construido, colegio, reglación, por situación del Belahonde. Esa es mi palabra. Muchas gracias, don Paulino. Gracias. Gracias. Ya, muy bien. Don Paulino, también hay que pedir apoyo a los congresistas de Acción Popular de Lima y agradecer eternamente al congresista Walter Rivera, al congresista Manuel Merino, al congresista Burga, quienes están a favor de Pomacocha y a todos sus bancas. Chaita, Maña, Chacoico. Gracias, señores congresistas. Queremos nosotros apoyos bastante, porque Pomacocha ha sufrido mucho tiempo. Gloria, ahora nosotros queremos un apoyo de ustedes, por favor. Y aquí estamos sufriendo en Pomacocha, tanto los dirigentes, tanto los que están en Lima. Así es que acá en Pomacocha somos más de 4.000, como 5.000 habitantes, a los cuales se encuentran. Entonces, queremos un apoyo, señores autoridades, por favor. Vamos a votar este año por ustedes, señor. Acá estamos vivos todavía los ancianos y estamos votando. Ya sabíamos quién iba a entrar y estamos en tus brazos, señores. Gracias, don Paulino. Muchas gracias. Buenas tardes, don Francisco. Sí, buenas tardes. Gracias por su presencia. Queremos su testimonio de la visita del arquitecto Belaunde en los años 60 de TES, según don Paulino. Bueno, a ver, ustedes que vieron la llegada del presidente Belaunde a Pomacocha, quien nos ha hecho muchas obras. Partido de Acción Popular, yo sé que todo el pueblo está agradecido. Usted ha sido acciopopulista toda la vida, don Francisco. A ver, ¿cuál es su testimonio? Como Acción Popular, Campañampi, Vilcasman, Chayamurga, en Azpanme, Bajamora, que hay comunelaman, en Azpanme, que hay plazape. Va y, mañana con el pueblo, primera vez, Acción Popular, Chayamurga. Y, mañana con el pueblo, primera obra, como Anko, irrigación grande, margen derecha, margen derecha, de Bichongo a Pomacocha, margen derecha, izquierda por Bichongo. Chayamanta, colegio y cuota, pues, paime, apoya y cuaraco. También, ahora, esco y la paz, pues, chayayam, calaminata, un, hoy cuaraco, manam, caritera, imap, chayamuracho, caipumacocha, maginate, canga, yo, porque chayamantam, comunea, apomoranico, material, tato, tichado, para, esco y la, pumacocha. Pai, mi, primer vez, Acción Popular, lo que nunca, manam, pepa, chayamucho, presidencia, cuna, campañampi, pero, paia, chayamuram, manam, canangam, agopas, chayamuankoracho, paia, año, mil novecientos sesenta y tres, tam, paia, caipi, rico y coranico, puebloan, aplaudidon, quedara. Chayamay, desitopas, desitopas, mañaco, neko, vena, tene, me, haré, apoyo, canjam, nebaraco, peru, manam, hasta, ganan, camalogo, granico, chayam, canan, bastantita, felicitan, nico, Acción Popular, ta, y paia, van, me, hasta, congresista, con apajpas, ñoja, apoya, saco, todo el pueblo. Más de, tres mil, cuatro mil, habitantes, mi, pomaco, chacanico, y, nas, paico, mañaco, neko, paeta. Ahora, también, igualito, apoya, nico, Acción Popular, todo conocido, Lampa. Muchas gracias, don Francisco. Pero, mañaco, y, cos, chayam, este, cae, congresista, de Acción Popular, y, apayancu, chayam, congresope, apoya, conan, chayam, chayam, pleno, congresope. Mañaco, y, cos, pomaco, chayam, distrito, canampa. Sí, ahora, último, pedimos a todos los congresistas que están, Acción Popular, en el Congreso, en la Presidencia, ahora, queremos apoyo, esta desestabilización, señores congresistas. Señor Presidente, una vez más, vamos a pedir apoyo a nuestros congresistas de la República del Partido de Acción Popular, que, a la vez, ya hemos escuchado la llegada del arquitecto Belaunde, en el año 63, según nuestros, acá, vecinos, adultos mayores. Un pedido, para que Pomacocha, pronto se cristalice nuestro sueño, distrito. Bien, muchísimas gracias, hermanos de Acción Popular. La verdad que, yo, como Presidente de la Comunidad Campesina Pomacocha, los ruego de corazón, ayúdenos, hermanos congresistas. El Quilaba también trabajó muchos años en Congreso, con varios parlamentarios, con el señor Lescano, la verdad, cuando era congresista, ahí están mis colegas, mis amigos, Sánchez Pasachi, mi hermano, Pazán Fernández, que trabaja de confianza. Yo soy policía en retiro, estoy trabajando en mi comunidad, en beneficio, que sea destrito mi comunidad. Señores hermanos de Acción Popular, les ruego mucho. Igual, cuando se también trabajé, todavía, como policía, como se trabajaba, según el Estado, con nuestro Presidente, Fernando Pelagón de Terri, he tenido honor de trabajar, como cuando era, pues, como congresista vitalicio, he tenido honor. Ayúdenme, pueblo, a mi comunidad. Nosotros estamos eternamente, estaremos agradecidos, nuestros hermanos de Acción Popular. Ustedes son del pueblo. Ahora, somos más de 5.000 comuneros electores de mi comunidad. Votaremos también, igual, para nuestra Acción Popular. Igual como nuestro Presidente, vino, vino, como nuestro Presidente, finado, que descanse en paz, vino, por Vilcasuamán, Pumacocha, con caballo montado. Ahí está, donde que estudié yo, en el Colegio Víctor Andrés Pelabonde, de Pichongo. Estudiado donde que creó nuestro Presidente Víctor Andrés Pelabonde. Ustedes también, dejan los recuerdos, hermanos, nuestro hermano, Walter Rivera, por favor, señor congresista Walter Rivera, ayúdenos, este humilde pueblo. Jampas, Kichomantaps, entendí, comprendí, familia, que nos cae, mando chicas, chicas, por favor, le ruego de corazón, por favor, le ruego de corazón, hasta de lágrimas, yo pido, ayúdenme, pueblo, a mi comunidad, por favor, que sea destrito, el pueblo algún día agradecerá, este pueblo de mi comunidad, de mi pueblo, que sea destrito algún día. Después de nosotros, nos vamos a gozar, nuestros nietos, nuestros hijos, gozarán, lucharán, verán este progreso en nuestro pueblo. Ustedes quedarán en recuerdo, señores congresistas, historias de mi pueblo, de mi comunidad, quedarán en recuerdo. Después de 34 años, haber servido a mi país, como Policía Nacional Perú, haber trabajado 25 años por el Congreso, República, conozco a muchos congresistas, están en sus manos ustedes, en sus manos dejamos, encomendamos, en sus manos, señores congresistas. Muchísimas gracias, seguramente, algún día, visítenos, este humilde, cálido pueblo, recibirá, este humilde pueblo, recibirá con pasos abiertos. Eternamente, agradeceremos la verdad. Estaremos agradecidos, cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, señores congresistas. Mil gracias, Dios que le bendiga a ustedes, que le toca a su corazón, a cada uno de ustedes. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Muy gracias, gracias. Conteocio, representante, de la Comisión de Estatación, de Pomacocha, aquí en el pueblo, sus palabras, de apoyo, pidiendo Acción Popular. Sé que, usted conoce, la trayectoria del congresista, Walter Rivera, del congresista Merino, del congresista Burga, muchos congresistas de Acción Popular, que nos apoyan. Hay que pedir apoyo, hermano. Muchísimas gracias, hermanos, señores congresistas, del Partido Acción Popular, sumamente agradecemos, felicitamos infinitamente, por ese gesto, por ese apoyo, por esa voluntad, que nos están dando. Y esto, realmente, para nosotros, significa, que ustedes, en el Poder Legislativo, están portando, la voz del pueblo. Hoy en día, estamos en la gestión, de esta acción, muchísimas gracias, por ese gesto, señores congresistas. Le confiamos, que en este momento, se encuentra, en sus manos. confiamos, en ustedes, y ese apoyo, que pronto, sea, Pomacocha, distrito. ¿Qué es lo que, ese es el sueño, que tenemos, ese es el sueño, que tiene toda la población, pomacochana. Hoy en día, prácticamente, ya Pomacocha, gestualmente, nos sentimos, emocionalmente, alegres, con la esperanza, que pronto, va a ser, distrito Pomacocha. Yo, congresista, Walter Rivera, guerra, la verdad, a nosotros, nos, la emoción, ese orgullo, nos causa, una lágrima, al escuchar, al final, de la reunión, que hicieron, los congresistas, los funcionarios, donde, nos aprobó, esa ley, del proyecto, entonces, para todo el pueblo, ha causado, una lágrima, 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 por tristeza, sino, que por, alegría, por emoción, hasta, a mí, personalmente, me ha causado, prácticamente, una emoción, me escapó, lágrimas, pero, por alegría, por emoción, muchísimas gracias, sí, muchísimas gracias, muchas gracias, profesor, te docio, me ha agradecido, y el pueblo, confía, en su trabajo, lo felicitamos, nosotros, muchas gracias, gracias, gracias hermano, gracias, gracias.